Ayer me vi el video de Dallas donde debate con la Chewie Y la Chewie salió papeada, pues bien papeada No Chewie, ¿por qué? Pasa que Chewie pues no reconocía que el ánimo le había tirado Le había tirado todo el bardo, la vaina Y Chewie pues tuvo amnesia, no recordaba el asunto No Chewie, le papeo, le papeo, no Le mostró pues con argumentos básicos No Chewie, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Tiene síndrome de Estocolmo? ¿Qué pasa? ¡Habla Chewie! No, no, ¿o será acaso la mafia vtuber? ¡Ay no, qué miedo! Cada vez más canon